¿Cuál es la efectividad? Cuando hacen un tipo de remates a otros, creo que por sentido común, seguro que costará mucho más hacer la contrada, en menos espacio con más gente que hacerlo en un espacio más o menos parecido pero con menos rivales. Entonces, ya digo, no estoy preocupado por esta razón.